El año pasado finalizó con 938 nuevos casos de VIH, mientras que en el 2020 se registraron 956, donde lo más preocupante es que la mayoría de estos son detectados de manera tardío y muchos tienden a fallecer, dijo Leticia Romero, presidente de Asombicidad. Y nos hemos dado cuenta que realmente nuestros jóvenes están no solamente siendo afectados nicaragüenses, hermanos y hermanas, sino que también se están dando cuenta en una etapa tardía de la infección y lamentablemente muchas veces fallecen, lamentablemente porque no tienen información. Imagínense ahora la cobertura de salud que existe, donde teníamos un hospital nada más de referencia en el 2004, ahora hay 105 clínicas. Con eso cerramos este año 105 clínicas de atención integral, donde la persona puede llegar a solicitar la prueba de manera confidencial, puede solicitar los medicamentos que son gratuitos, verdad, no es como nuestro país vecino que deben de pagar un seguro para poder accesar. Es lamentable porque nosotros tenemos enlace a nivel regional y nos hemos dado cuenta que tenemos serias limitaciones. Medicamentos hay, hay tratamiento gratuito. Significa que antes que yo tomaba ocho pastillas al día, ahora solo tomo una o puede ser que he tomado. Asimismo expresó que los jóvenes son los principales diagnosticados con esta enfermedad. Los promotores han identificado en las clínicas de atención, en los hospitales, que son mayormente jóvenes. Nuestras estadísticas lo revelan de manera oficial y no soporta la realidad que los promotores identifican, porque el Ministerio de Salud evidencia, verdad, a través de sus estadísticas, que el 74% de nuestra juventud está siendo afectada por VIH. ¿Y por qué? Porque simplemente no podemos hablar nosotros como padres directamente del tema como es la sexualidad, un componente tan importante en cada ser humano y que debemos de abordarlo sin temor. Estos diagnósticos van desde las edades, verdad, la incidencia está desde los 15 a los 39 años y estamos hablando de nuestra población económicamente activa. Noticias 12, Darlene Tellez.